Siempre cada encuentro parece el primero Me desate el fuego que estaba preto en mi corazón Y entre ese universo me acerro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma, no es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Esa, 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 esa Difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Esa, esa, esa Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tiendan, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me desate el fuego que estaba preto en mi corazón Y entre beso y beso me acerro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tiendan, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me desate el fuego que estaba preto en mi corazón Y entre beso y beso me acerro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma Cada encuentro parece el primero Me desate el fuego sin ropa Solo nuestro es tan extrañativo Cada encuentro parece el primero Una caja, nena De sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero Y aun tú le haces posicionar todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Y cuando terminamos Cada encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y se enciende el fuego ¡Uf, calor! Cada encuentro parece el primero Cada encuentro parece el primero Charlamos, reímos, gozamos Haciendo eso Cada encuentro parece el primero Con tu cuerpo debajo de mí Y dame tu amor Y dame tu amor Así Cada encuentro parece el primero Manera de hacer tus encantos Sin fin son las cosas que me hacen amarte Así Cada encuentro parece el primero Soy adicto de amor De la entrega de tu cuerpo Siempre cada encuentro Siempre cada encuentro Siempre cada encuentro Parece el primero Se desagu Marshall Se desaten el fuego Que está más preto En mi corazón Siempre cada encuentro Se deshace el fuego Se deshace el fuego